La Comisión de Búsqueda de Personas realiza varios operativos en el municipio de Ocotlán para dar con el paradero de cuatro integrantes de la familia Camarena que fueron reportados como desaparecidos en el año 2019. Los elementos de la Comisión de Búsqueda, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía del Estado y del Escuadrón Canino, recorren sitios donde fueron vistos por última vez los cuatro hermanos y para realizar la búsqueda de indicios, se utilizan drones y georradares para la prospección en diversos sitios y polígonos de varias zonas. Las autoridades de los tres niveles de gobierno hacen un llamado a la ciudadanía a que en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Osvaldo Javier Camarena, se comuniquen a la línea telefónica 3331-4463-14 o al 01800-7188-086 las 24 horas del día. Señal informativa, Henry Saldaña.